Lo que quiere es que nosotros enderezcamos nuestros caminos, y así vamos a tener la salvación, la vida eterna. Si no tomamos ese camino, vamos a ir a la condenación. El infierno no fue hecho para el hombre, sino para el enemigo, para el demonio, para el satanás, pero por el pecado el hombre llega al infierno. Tenemos que arrepentir. Mi Padre ha muerto en mi historia, porque ha muerto en Cristo, porque Cristo murió por él. Cristo murió por su vida, por su salvación de él, y él aceptó y declaró sus pecados. Gracias a Dios, Él está salvo, Él está delante de nuestro Padre. De antemano sabemos que nosotros mismos creamos de la tierra, del polvo. Dios nos hizo con la propia mano, y a esto estamos regresando. Ahí vamos a regresar todos, el rico, el pobre, todos vamos a partir, nadie se va a quedar en esta tierra. Todos, todos vamos a partir. Como dijo el hermano Guillermo, el pecado entró por el pecado, la muerte entró por el pecado de Iván y Eva. Si ellos no hubieran pecado, nosotros no hubiéramos tenido esa muerte. Así que, muy bien, hermanos, es el tiempo de tomar una decisión, de escoger el camino, el camino de los valientes, no de los cobardes. Y, porque estar en la palabra del Señor, hay que ser valientes. Porque los valientes arrebatarán el reino del cielo de Dios. Amén. Como haganos. Muy bien, yo agradezco a todos ustedes, que habemos acompañado en este dolor, carnalmente efectivo la partida de los familiares. Carnalmente lloramos, pero también tenemos un cuento. Tenemos a nuestro consolador, que es nuestro Jesús. Hay que pedirle, orarle. Estaremos hasta cuando nuestro padre diga, se tocó, pedir, a ti es. Muy bien, en esta tarde vamos a cantar unas alabanzas, un par de alabanzas, para nuestro Dios. Porque Él está en su presencia, aquí el padre está en su presencia. Porque a Él siempre me ha citado la palabra. Yo cuando le llamaba, me decía, hijo, reza por mí, ora por mí. Me siento mal, tengo dolores. Yo por teléfono le oraba, le pedía. Y él se quedía satisfecho. En periodo, en las que le habían pasado sus dolores, seguían. Cerca de cinco, cuatro años, no sé cuántos años, ha estado con esta enfermedad. Pero gracias a Dios. Él no ha sufrido para partir. Él no ha estado en estado de coma completamente, como muchos quizás. Una semana, quince días, un mes. Pero gracias a Dios, Él ha tenido una pastilla. Sí, gracias. Y si no quisiera tener el favor de esta pastilla, cuida y despeñirse y irse. Muy bien, hermanos. Vamos a cantar los guanitos mejor. Vamos a cantar este cara a cara. Vente, vamos a.